¡Hola chicos! Bienvenidos a un nuevo video de Roblox. Yo soy Mailea y estamos en Sony The Speed Simulator porque hay nuevo mapa, hay actualización y vamos a conseguir a nuestro nuevo Sony, que de hecho aquí vean nos está pidiendo ayuda, dice ayúdenme del Dr. Eggman. Y chicos este es el nuevo mundo, el mundo número 6 y se llama Chemical Plan y para entrar aquí necesitas haber ganado 25 carreras y una vez hecho esto vamos a entrar. ¡Cielos! Este mundo está increíble chicos, vean hay pantallas gigantes con el Dr. Eggman y con Sony que dice ayuda y están estas como, déjenme ver que son, parecen ser CDs y creo que tenemos que recolectarlas. Para desbloquear nuestra skin, pero les voy a dar antes un tour, un mini tour por este mapa porque vean está mega increíble, hay demasiadas gemas, también hay anillos de experiencia y por aquí vean aquí en el inicio se encuentra esta como cápsula donde está Sonic, está atrapado, de hecho lo están como electrificando, sí lo sé. Tenemos que ayudarlo y aquí nuestro amigo nos dice que tenemos que recolectar 100 discos data del Dr. Eggman para poder liberar a Sonic, vieron que aquí estaba el primero, pues nos vamos a venir a explorar otra vez este nuevo mundo. Porque es la primera vez que entramos chicos y no sabemos ni siquiera donde está cada cosa, vean por aquí encontré otro, llevamos 2 de 100, parece ser que nos están dando bastante tiempo, un tercero está por acá, nos están dando un poquito más de tiempo que en las actualizaciones anteriores. Vean aquí en medio está otro, tenemos 4 y vamos a buscar más, otra cosa que les quería decir es que realmente hay demasiadas, demasiadas gemas y podemos subir de experiencia muy pero muy rápido. Se acabó el tiempo de recolección y ha iniciado uno nuevo chicos y aquí vamos ya por el décimo. Vamos a ir por más y ahorita regresamos. Vean chicos esta parte de aquí está espectacular, ¿a poco no? Está increíble pasarse por ahí y con este ya tenemos 91 discos data, ya me he adelantado un poquito para hacer esto pues no tan tardado, porque la verdad si tardas bastante en encontrarlas, como es un nuevo mapa no sabes dónde están y pues están bastante dispersas, a veces aparecen en el mismo lugar y otras veces no. Me vine hasta la parte más alta del mapa para enseñarles cómo se ve desde aquí arriba y tener una mejor vista. Vamos a acercarnos muy 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 despacio con mucho cuidado para no caernos y vean qué vista tan espectacular chicos, desde aquí podemos ver toda la planta química, podemos ver todo el recorrido que podemos hacer por las carreteras, hacia donde podemos brincar y está fantástico. La verdad es que está súper súper increíble y pues vamos a esperar a que inicie otra vez la recolección para poder ir por esas nueve que nos faltan. Ok chicos, aquí lo tenemos, vamos a iniciar y ya que estoy aquí arriba voy a aprovechar para ver si aquí no encontramos alguno, sí, vean aquí se encuentra otro disco y con este tenemos 93. Vamos a ir bajando poco a poco para ir viendo si encontramos algún otro disco, vean aquí ya vi otro, aquí donde está el botón para brincar, vamos a irnos con mucho cuidado y voy a tratar de tomarlo sin brincar porque ya no quiero subir, quiero ir bajando. Y vamos poco a poco, ok, parece ser que vamos muy bien, vean vamos a caer a este edificio para tener otra mejor visión y aquí se encuentra otro chicos, vean aquí tenemos ya 95 y aquí justo aquí encontré el 96. Ya solamente nos faltan 4, estoy muy emocionada, yo creo que en esta vuelta sí los conseguimos. Voy a irme al inicio porque aquí se supone que debe de haber otros, aquí en la esquina vamos a encontrar otro, como les digo a veces salen en el mismo lugar y otras veces no, y ya tenemos 98. Ok, estamos a dos, estamos a nada, pero estoy buscando por todo el mapa chicos y no encuentro esos dos que me faltan, así que espero que no se acabe mi tiempo y poder encontrarlos en esta vuelta. Esta parte me gustó muchísimo de ir saltando en las rampas y en los botones, también estas rampas en giro están espectaculares, me gustó porque por esta parte es donde vamos a subir hasta donde fuimos anteriormente, la parte más alta. Tenemos que forzosamente venirnos por acá, bueno al menos creo que es el único camino que hay, el único que he encontrado hasta ahora, tenemos que frenarnos un poquito acá para poder brincar. Y chicos, tenemos otra vez la recolección lista, así que vamos por nuestra última pieza que nos falta y aquí se encuentra, vean, voy a subirme aquí para tomarla y listo, la hemos desbloqueado. Hemos desbloqueado la nueva skin de SteelSuiteSonic o AgenteSonic chicos y está súper, súper épica, se las voy a mostrar, así que nos vamos a venir aquí y vamos, vean, es épica y sí, vi fantástica. Sí, Luz, vean esta transformación, vean esta skin, está mega espectacular, parece, no sé, un tipo, sí parece como una especie robótica, por, también por esta cosa que tiene en el ojo, que me imagino que eso lo hace tener una visión tipo Iron Man. Y pues nada chicos, está espectacular, a mí me ha encantado, la verdad, me gustó bastante, me gustó un poco más que las pasadas y pues no sé, ustedes vayan dejando en los comentarios qué les parece, les gustó, qué calificación le ponen y les voy a dejar un poquito el recorrido por este mapa con el nuevo Sonic, AgenteSonic desbloqueado. Desbloqueado, corre realmente asombroso y la cantidad de gemas que hay en este mapa me impresiona, yo aquí la verdad es que he ganado un montón de experiencia y eso que también estuve jugando bastante tiempo. Y otra cosa que les quería decir, nunca había ganado una de estas cajas, nunca había llegado creo que al final de esto y por fin vamos a desbloquear una y me han dado este, a ver, vamos a ver qué fue. Ah, es un potenciador y me lo han dado por 10 minutos, me va a dar anillos al triple y de hecho se me olvidó comentarles que también hay doble experiencia, así que deben de venir a aprovechar para subir de nivel, hacer más Rebirths y obtener también muchísimos más anillos. Y yo voy a ir a conseguir un poquito más de anillos aprovechando este boss que me han dado para juntar la mayor cantidad posible por si sale también un nuevo Chaos ya que están costando también bastante, incluso ahora hay unos que valen Robux. Y pues nada chicos, vean cómo se ve nuestro nuevo Sonic. Y aquí voy a dejar el video del día de hoy, espero que les haya gustado mucho, recuerden que yo soy Maylea, suscríbanse al canal, activen la campanita de notificación y dejen su precioso y hermoso like. También síganme en Roblox y en TikTok. Y nos vemos en el siguiente video chicos, bye bye. Recuerden que los quiero mucho, nos vemos. ¡Mua! ¡Mua! ¡Mua!